que no duermo yo no puedo ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Vuelve otra vez! ¡Dale! ¡Vuelve ¡Vuelve! ¡Mira! ¡Te vi una pata! ¡Mira lo pata! ¡Qué tío! ¡Vuelve! ¡Moléstala! ¡Está acá! ¡Dándole una pata bien brutal por acá! ¡Dejala atienda! ¡Dejala! ¡Que ya no va a salir hoy! ¡Está! ¡Está! ¡No están diciendo que no va a salir que no estén tojen! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! Es divino, ¿viste eso? Entendé a la idea. Está grabando. Sí. ¡Déjala! Que no la deje, que yo quiero verla. No, ya, que no sé dónde la estás tocando, déjala. Ay, por favor. Pero está bien blandita. Ya se enfogó, ¿no? No quiere hacer más nada ahora. Porque la abuela me ha regañó. Se enfogó, ¿no? Mira, qué brutal se dio eso. Después ya lo delito. ¿Y, Jane? Entonces, tú tan grande, papi. Tan largo. Mira cómo está en la escuela bien. ¿Dónde está la cabeza? ¿Se molestó? O sea, que no está por acá abajo. Son las patas y las patas. Bien. Bien. Se molestó definitivamente. Deja a la cena a Selena, a ver si hace algo. Ya, 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 la semana, la semana está, ¿verdad? Que no se suspira. Aquí también. Uashi, uashi. Ahí va todo. Aquí vamos a estar en otro copa. Pero con su uashi, uashi ya coge el yazo. Venga, en el libro, no en el libro. ¿Cómo va en el inglés? ¿Están bien? Tengo... Cuatro... Espérate. Cuatro... 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 Dos veces en ciencia... ¿No quieres ir a... Se molestó? No, 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 no.